Al día con la dirección del Parque Nacional Galápagos La dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz suscribieron una permuta de tierras que le permitirá a este último entregar las minutas para las escrituras públicas de los espacios en donde actualmente se asienta el gremio de carpinteros y conexos con el fin de legalizar los previos de sus talleres. Eso es lo que hemos logrado el día de hoy, que ustedes sean dueños de su propio espacio y que ustedes en función de su sueño de vida, de trabajo, tomen las decisiones que tengan que tomar pero siempre y cuando en función de la normativa que tengan aquí en este parque artesanal. Un total de 139 artesanos, entre carpinteros, bloqueros, talladores, mecánicos y demás se beneficiarán por la permuta de tierras suscrita entre la dirección del Parque Nacional Galápagos y el Gobierno Municipal Descentralizado de Santa Cruz. El ministro del Ambiente, Walter García, quien estuvo presente en la ceremonia de firma de la permuta y entrega de las minutas mostró su satisfacción al ser parte de este proceso. A través de la legalización de los previos de los talleres del Gremio de Artesanos y Conexos de Santa Cruz. Hoy ustedes son los responsables de construir un mejor futuro para los suyos, obteniendo la propiedad de sus previos. Esta no ha sido una tarea fácil, pero es el resultado de la sólida voluntad política de las autoridades presentes. La zona permutada es regulada por el municipio de Santa Cruz, quien mediante ordenanza vigilará que los predios estén destinados únicamente a la ubicación de talleres artesanales. Cada uno de los dueños de los terrenos cumplen y deben cumplir las normativas establecidas. Este sueño no acaba con las escrituras, seguimos soñando. Vamos por el centro de exposiciones donde se exponga y se venda el sacrificio de nuestros artesanos. Con la entrega de las minutas se logra beneficiar a uno de los sectores más vulnerables del archipiélago con un importante rol dentro de la dinámica productiva de Galápagos. Esto fue Al Día con la dirección del Parque Nacional Galápagos.